PASARELA Estoy junto a Pablo Casaro que también está colaborando con la Fundación del Hospital Materno Infantil como viene haciendo desde hace muchos años. Pablo, ¿cómo estás? Hola Cris, buenas tardes. Sí, un año más, como decís, otro año acá acompañando a Fundami en este evento tan hermoso y tan especial. Bueno, contame un poquito, dame un pequeño adelanto de lo que vamos a ver en Pasarela. Bueno, hoy vamos a hacer como siempre una colección que va a comenzar desde algo más urbano, una línea nueva que va a ser muy impactante, conjuntos que vienen con mucha presencia, grandes en tamaño y después, bueno, finalización con fiesta, con glamour, con mucha piedra, color. Muy linda colección. ¿Qué se viene para esta temporada? Sí, se viene de vuelta, vuelve un poquito más el plateado que venía antes, estaba el dorado a full y ahora viene un poquito más plateado y un poquito de color, pero en pasteles, tres colores no tan fuertes como veranos anteriores. ¿La piedra sigue presente? Siempre, siempre con piedras, blanco y negro también, que eso juega mucho y la verdad que siempre viste. Bueno, ahora te dejo a vos, que yo sé que lo sabés hacer perfectamente, a que invites a todos a disfrutar de tu colección. Bueno, hoy van a tener que esperar un poquito más porque va a estar en lo último del desfile de nuestra colección, pero los invito a disfrutar de nuestra linda colección. Gracias, Pablo. A vos, Cris. Casado, Coyerías y su colección. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la colección Casado Poyería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.